¡Qué partido tenemos hoy, amigos! Quiero verlos gritar de emoción y alegría. ¡Vengan esos gritos mexicanos! ¡Ruédenlo! ¡Qué buena preparación! ¡Ya ponen el momento justo! ¡Ahí está el primer gol! ¡Esto se pone caliente! ¡Retomamos el partido en 1-0! ¡Vamos a 0 y se empiezan a alejar! ¡Y retomamos la acción! ¡De alguna manera tienen que marcar un gol! ¡Tambonazo acerca de la portería! ¡Excelente gol! ¡Sí! ¡No! ¡3-0 continúa el encuentro! ¡Y ahí está! ¡Enorme! ¡Sobresaliente! ¡Y se reinicen las acciones! ¡Llega el tiempo para salvar a su equipo! ¡México lindo y querido! ¡Llega el tiempo para salvar a su equipo. ¡Hey! ¡NO! El equipo busca aumentar el marcador. 60 segundos y nos vamos al descanso. Ahora el partido está 2-1. No se les esperen que ya regresamos. No salimos. El equipo busca otro gol. Es increíble que no paran de anotar para ese otro planeta. Temento. Muy bien. Aquí regresamos. Temento gol. Así ya no. Y se reanudan las hostilidades. Esto huele como las sopas de mamá. Se ve bien. Mala suerte. Estamos 6-2 ahora. Y se reinician las acciones. 10 segundos y se termina el primer tiempo. Y ahí está. Enormes. ¡Colesalientes! 6-3, amigos. Esto sigue. Se acabó la primera mitad, pero volveremos rápidamente luego del receso. Prepárense para seguir aventando con fuerza. Se pone en movimiento el balón. Y pega en el cabezal. ¡Tapón en el momento justo! Ya no sabemos si esto es mala suerte o falta de habilidad. ¿Aumentará la diferencia en esta ofensiva? Un rendimiento impresionante. ¡No se desespere que ya regresamos! ¡No se desespere que ya regresamos! ¡Una buena jugada! ¡Tremendo gol a Cícero! . ¡Está bien desesperado! ¡Está bien desesperado! ¡Tremendo gol a Ciecero! Qué desespero. ¡Miren nada más! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¡Aquí regresamos! ¡Buena jugada, eh! ¡Está por Salvador! ¡Eso! ¡Qué! ¡Se pone en movimiento el balón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Y se reinician las acciones. Capón, en el momento justo. Gracias, Crescente, la diferencia. Faltan sólo 60 segundos para el final. ¡Y ahí está! ¡Enorme! ¡Sobresaliente! Y volvemos al reto. A ver cómo termina esto. ¡Qué mala suerte! ¡México, lindo y querido! ¡Que se escuchen! ¡Que se escuchen! ¡Que se escuchen! ¡Quedan 30 segundos! ¡Es ahora o nunca! ¡Vamos! 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 ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y se acabó! ¡Se acabó el partido! México, querido, tierra santa, belleza, natural, ¡Disfrutamos de un espectáculo sensacional! ¡El ganador lo dio todo!